Dulce atracción, la que yo siento Cuando te acercas y me grosa tu cuerpo Dulce atracción, la que yo siento Cuando te acercas y me grosa tu cuerpo Dulce atracción, la que yo siento Cuando te acercas y me grosa tu cuerpo Al último de los movimientos que me envuelven muy lento Que rico se siente el calor de tu cuerpo Pues me cita a bailar, me pone a vibrar Que fenomenal es tu lindo cuerpo Tu dulce mirar y tu caminar De esta forma sensual me pone a alucinar Tú eres la mujer con la que yo sueño Solo es bien sentir en todo mi tiempo Cuando tú lo bailas retumba el cielo Con tus movimientos enloquece al pueblo A mí me deja loca y me sube al cielo Te juro mami chula que por ti yo muero Dulce atracción, la que yo siento Cuando te acercas y me grosa tu cuerpo Dulce atracción, la que yo siento Cuando te acercas y me grosa tu cuerpo Qué lindo es tu pelo, qué bella es tu boca Desusa es tu piel al como me provocas Te juro que en mi mundo tú eres la que me aloca Porque como tú te aseguro que no hay otra Como a mí me gusta sentir el movimiento De tu linda cadera que sé sin movimiento Como tú lo mueves me siento y me fascina Que dulce atracción es sentir la adrenalina Provoca tu cuerpo con tu movimiento Te juro mami chula que por ti yo soy loco Perciendo la cabeza por tu movimiento Dulce atracción, la que yo siento Cuando te acercas y me grosa tu cuerpo Dulce atracción, la que yo siento Cuando te acercas y me grosa tu cuerpo Dulce atracción, la que yo siento Cuando te acercas y me grosa tu cuerpo Dulce atracción, la que yo siento Cuando te acercas y me grosa tu cuerpo Dulce atracción, la que yo siento La que yo siento cuando te acercas y me grosa tu cuerpo